Llamo a micro, tiro al cel Tengo un beat que es pura miel Escuché por la calle que quieren joder Pero que se esconden porque hasta la tele no tienen que ver Hola K, ¿cómo están? Díganme pa' dónde van Tocaré por Mazatlán, todo dentro de la banda Está pa' la que sigue, mami, que hoy no tengo plan De tu cuerpo, Simón, creo que me he volvido un fan Ya, 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 y tranquilo que no se dio Intentí todo el negocio desde que papá murió Que el que está buscando el sueño no implica que se vendió Que tengo que ser feliz por si un día a mí me llevan a su piel Que lo que, ¿cómo están? Hoy me voy a Yucatán Me paso a Guadalajara y luego voy a Michoacán Los que me dijeron que no puedo, digan dónde están Que estoy asustando a los niños como Solidar Venezuela junto a Mex, siempre la pasamos sex No te queda todo lo que por las redes ves Que te puede sorprender lo que realmente es Ay, 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 la vida es una rueda La vida es una rueda Ay, 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 la paga a quien la deba La paga a quien la deba Ay, 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 la vida es una rueda La vida es una rueda Ay, 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 la paga a quien la deba La paga a quien la deba Que me llenen patrón, deje la cuenta pagar Así que gasten todo que voy a morir sin Recuerden que la vida solo la tiene prestada Quiero verlos bailando, comiendo de madrugada Ando de rapero, vida de salsero Guacala que rico, primo dame más mugrero Que quiero todo el juego, por eso ve me aplico Si suena tan fresco que me siento en Puerto Rico Me siento en Puerto Rico y pienso de arratico En esos momentos malditos Donde la vida me dijo que pasaría lo malo Pero que fuera paciente y lo admito Que no he sido el mejor de mi equipo Y mi familia me apoya de chico Pero con errores y defectos Le tienen afecto a alguien llamado Mika Y aunque nos costó desde el inicio Despegué escribiéndote un precipicio Sin coro cantando en un edificio Y atrapado en el dinero como mi único vicio La vida es una rueda La vida es una rueda La paga es quien la dejo La paga es quien la dejo La vida es una rueda La paga es quien la dejo